Imaginemos un ecosistema que combina capacidades de innovación, diseño gráfico y de experiencia de usuario y tecnologías de información tales como el software y los sistemas inteligentes. Todo esto trabajando en pro de la formación integral de nuestros estudiantes y el desarrollo y transformación digital de nuestras organizaciones aliadas. Mi nombre es Hugo Arboleda, he sido parte del equipo de la Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas desde el 2010. A partir de este mes tengo el reto de dirigir la Escuela de Tecnología, Diseño e Innovación, la cual agrupa el Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes, el Departamento de Diseño e Innovación y el Departamento de Ciencias Físicas y Exactas. Trabajaré junto a Nelson Caicedo, director de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Industria Sostenible, bajo el liderazgo de nuestra decana Nora Villegas y con el apoyo de un equipo increíble de profesores para consolidar estrategias potentes que desarrollen a la Universidad de Icesi como una plataforma de florecimiento personal y profesional que potencia el desarrollo de una industria 4.0 en pro de nuestra región y nuestro país. Quiero invitar a estudiantes, profesores, colaboradores que tengan relación con la escuela a través de todos sus departamentos, programas de pregrado y de posgrado, a que me visiten, resuelvan sus dudas, traigan sugerencias, ayúdennos a potencializar una escuela potente, fuerte, que ayude a florecer a toda la comunidad académica y a toda la industria que nos rodea en el sector del Valle del Cauca y el país.